Bienvenidos una vez más a su canal Linux en casa. Luego de la instalación de Linux Mint del video anterior, quedaron unos detalles pendientes. Uno de ellos es que el Group o gestor de arranque que instaló Linux Mint no reconoció o no permitió el ingreso normal de Manjaro Linux. El gestor de arranque o Group es el programa que se encarga de crear el menú inicial con el cual selecciono qué sistema operativo arrancar entre Windows o Linux. En esta instalación en particular que estamos haciendo con varias distros Linux a la vez, cada distro o sistema, bien sea MX Linux, Linux Mint o Manjaro Linux, tienen su propia versión de Group. Pero en nuestro sistema, solo debe estar activo un solo gestor de arranque. Y este gestor de arranque corresponde generalmente al de la última instalación de Linux que se haya hecho. Primero se tenía el Group de MX Linux, luego el Group de Manjaro y por último la versión de Linux Mint. Gracias a una recomendación del canal de YouTube de Distrito Tux y de un suscriptor en que me comentan que Manjaro Linux solo funciona con su propio Group. Creo que lo mejor es que reinstale el gestor directamente desde Manjaro. En el wiki de Manjaro encontré una página sobre la recuperación o la reinstalación del gestor de arranque. Estos primeros pasos se aplicarían si nos ha fallado todo el gestor de arranque y entonces tendríamos que ingresar con un disco o una USB de rescate o por la opción de rescate del sistema por línea de comandos. Así que estos primeros pasos no aplicarían aquí. Luego explican cómo reestablecer el Group y es la parte que nos puede servir. Hay un procedimiento para computadores con el sistema BIOS y luego aparecen las instrucciones para los equipos con sistema UEFI que es el sistema que tengo en este computador. Los pasos 1, 2 y 3 son para crear y montar la partición EFI. Tampoco aplican pues ya se tiene la partición número 2 o SDA2 y está montada en el directorio EFI del boot. Por fin encuentro lo que necesito. Debo seguir los pasos 4 y 5. En el paso 4 un comando GROUP INSTALL que debo ejecutar con permisos de superusuario o root. En el paso 4 un comando GROUP INSTALL Ok, instalado sin errores. Y luego un UPDATE GROUP INSTALL Aquí se están detectando y configurando los otros sistemas operativos del equipo Windows, MXLinux y Linux Mint Terminado. Al parecer la detección y la configuración fue un éxito. Nos queda salir de la línea de comandos Reiniciar y probar la nueva configuración del gestor de arranque Y aquí está el menú GROUP recién instalado Con Manjaro en la primera línea Luego Windows Seguido de MXLinux Y por último Linux Mint Empecemos con Manjaro Manjaro está ok Probemos ahora Windows 10 También está ok MXLinux 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 y a Linux Mint también ingresamos sin problemas. Como ven, sigue pendiente la configuración del Wi-Fi, pero ya puedo ingresar en forma normal a todos los sistemas operativos. La configuración del Wi-Fi de Linux Mint quedará para el próximo video, para empezar luego con la instalación de Linux Debian. Muchas gracias y hasta la próxima. Papi, vea. A ver, mi cielo. Este sí es mi pinball. Este sí. ¡Gracias!